Última hora América. DeSantis afirma que la ciudad de santuario deberían asumir a los inmigrantes ilegales. El gobernador de Florida acusó a Biden y al efecto llamada de localidades como Sacromando de provocar el caos en la frontera sur. Patriotas, Ron DeSantis aseguró en una reunión con sheriffs en Arizona que la frontera debería estar cerrada para frenar la llegada de inmigrantes ilegales. Como no es así, deberían ser las jurisdicciones santuario las que tuvieran que asumirlo, señaló. En plena polémica con California por los vuelos con inmigrantes fletados por Florida con destino Sacromando, el gobernador acusó a la ciudad de santuario de ser parte de la razón por la que tenemos este problema. Mis amigos, aunque DeSantis defendió los vuelos de inmigrantes a Sacramento, no quiso responder a los insultos del gobernador californiano, Gavin Newsom, que lo calificó como hombrecillo y patético, sí que insistió en su política de enviar inmigrantes ilegales a las denominadas jurisdicciones santuario, como el Estado Dorado. Creo que la frontera debería estar cerrada. Pero si hay una política para tener una frontera abierta, entonces creo que las jurisdicciones santuario deberían ser las que tengan que soportar eso, afirmó contundente. Las jurisdicciones santuario son parte de la razón por la que tenemos este problema, ya que han apoyado y agitado este tipo de políticas de fronteras abiertas. Según DeSantis, el caos del que estamos siendo testigos en nuestra frontera sur es consecuencia directa de la dejación de funciones del presidente. Por ello, tras alabar la labor de Greg Aver en Texas, el gobernador del Estado del Sol anunció que si Joe Biden no cumple con su deber de proteger a nuestra gente y nuestras fronteras, Florida dará un paso al frente. El gobernador aseguró que hay que cerrar la frontera. Tenemos que decirle a la gente, no vienes ilegalmente, no vas a presentar una falsa solicitud de asilo, no vas a poder cruzar la frontera, hay que cerrarlo todo. En la misma línea, DeSantis denunció que la migración masiva no funciona porque impone enormes cargas a las comunidades. Dijo, y tú dime qué opinas. DeSantis denuncias.